¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Ay, ay. Ay, Lina, contame. ¿Qué te pasa, hija? ¿Estás mal? ¿Tiene que ver con Gastón? Sí. Recién lo vi con Flor, la prima de Mateo, abrazados en el parque. No sé, ya está. Quizás, quizás me lo merezco. Él también me vio con Xavi y seguro que también le dolió un montón, pero creo que lo perdí para siempre. Mira, como dice papá, estoy game over. Pero no, Lina. Papá también dice que uno puede tener un montón de vidas. Vas a ver, hija. Poquito a poquito te vas a obligar y vas a volver a enamorarte. No, no, no. Eso no me va a pasar porque nadie va a ser como Gastón. Pero, hija, si estás segura de que él es el indicado, tenés que hacer algo para recuperarlo. No, ma, es que ya está. Él me di cuenta que está con otra. Él no me quiere a mí. Pero él te dijo que no te quiere. ¿Vos le dijiste lo que sentís por él? Creo que no. Como que no tuvimos ningún momento para hablar de lo que de verdad nos pasa. No, pero entonces lo tenés que hacer. Tenés que seguir tu corazón. Hablarle. Lo que pasa es que te juro que mi corazón habla en un idioma que yo ya no entiendo. Pero, Lina, ya vas a aprender a descifrarlo. No es fácil, pero lo vas a hacer. Luna, le pude tomar fotos a todas las obras de Juan. Si quieres, luego te las mando para que las veas con Nina a ver qué les parece. Sí me estás escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Es muy buena noticia. Pero, ¿te pasa algo? A ver, antes te interesaba muchísimo investigar sobre Juan y sobre tu medallita y ahora parece que no te importa nada. ¿Pasó algo en la escuela, en el roller? Ah, a ver. Ya se pasó algo con ese chico Mateo, ¿verdad? Seguramente. Papá, no. No, no. Simplemente no tengo ganas de platicar hoy. Nada más. Eso. Hola, hola. ¿Cómo están bien? Hola, Simón. ¿Pero he hecho y todos los interrumpí? ¿Estabas cenando? No, no, ya habíamos terminado, Simón. Claro, pero ¿tú comiste? ¿Quieres comer algo? No, no tengo, hombre, gracias. Ah, pero no te vas a negar a un arroz con leche. Bueno, eso te prometo que no. Y menos y menos de lo hiciste tú, Mónica, ¿ok? Bueno, gracias. ¿Le pusiste canela y todo? Les voy a poner más. A ver. Tú sí sabes, Simón. Tome, tome. Oye, ¿para mí no hay o qué? Sí, sí. ¿Y qué te parece que vamos y lo comemos en el jardín? ¿Me ayudas a planear el menú que viene? No, no, pero a mí me gustaría comérmelo aquí con Simón. No, no. Y con Luna. No, vamos afuera y te lo comes ahí, ¿eh? Rico. Hola. Bueno. Disfruten. Gracias, Simón. De nada. Acá hay más, ¿eh? Pues, que la pasen bien, chicos. Gracias, Miguel. ¿Por qué no me dijiste que venías? Es que no iba a venir. Pero me enteré de lo que pasó con Mateo y quería ver cómo estabas. ¿Qué onda? Lo neta es que no estoy bien. No me imagino. Luna, Mateo no es una mala persona y tú lo sabes. Lo que pasa es que Bruno es muy manipulador. Neta. Él fue el que quiso que hiciéramos el triángulo amoroso con Camila. ¿Qué? Sí. No, no te contó Mateo. ¿No me dijo que Bruno te lo había ofrecido también a ti? Sí, no, no. Nos lo ofrecía a los dos. Como que teníamos que enamorarnos de Camila como si fuéramos unos famosos. Como un show de telenovelas. Ah, no, 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 no. No, ahora sí ya no lo puedo creer, neta. Yo tampoco. Por eso es que yo le dije que no, ¿entiendes? A mí no me gusta eso. A ver, ¿o sea que Mateo pudo haber dicho que no a la propuesta de Bruno? Pudo haber dicho que no y no lo hizo. O sea, Luna, no es tan fácil como se escucha. Es muy complicada, la situación no es complicada. Es difícil, te lo prometo. A ver, Simón, ¿qué tiene complicado? Mira, tú dijiste que no y no te he quitado la oportunidad de hacer tu disco. Mateo dijo que sí, pero él nada más quiere seguir el camino más fácil para su carrera. Es que no es así, Luna. Es súper difícil explicarlo porque Bruno es muy manipulador. Es como si, mira, tú no quieres este arroz, ¿ok? No lo quieres. Bueno, Bruno va a ser que te lo comas. No sé cómo, no sé cómo, pero él consigue todo lo que quiere. Ok, Mateo no es una mala persona, Luna, tú lo sabes. Lo que él quiere es que su disco vaya súper bien y ser un gran cantante y que su carrera de solista sea fuerte. Solo eso.